El foco de la tormenta en la comunidad educativa de la escuela Juan Gregorio de las Heras. Hacemos un breve reconto, recordamos que a mediados, en los primeros días de junio del año pasado, una madre denuncia que su hijo, un alumno de la escuela Gregorio de las Heras, había sido abusado sexualmente. La denuncia apuntó contra el director de la escuela, como el autor del abuso, y la secretaria Valeria, que ahora sí vamos a hablar con ella, como una especie de entregadora. Lo cierto es que ellos fueron imputados, se avanzó con la investigación y en los últimos días la justicia terminó dictando el sobreseguimiento con el detalle que se dictó por inexistencia del delito, o sea, se probó no solamente que no son los autores, sino que nunca existió el abuso, así que finalizó esta investigación que sacudió, lógicamente, la comunidad de esta escuela ya a mediados del año pasado. Bueno, saludamos a Agustina Maduna, que es abogada, y a Valeria Mopardo, gracias a los dos por estar aquí, un placer. Arranco por la parte legal o por la parte de la investigación, que nos pueden contar justamente de lo que se dio en este juicio, que no debe haber sido fácil llevarlo, los días deben haber sido muy difíciles, obviamente, más allá de la satisfacción de haber quedado sobreseída en este caso. Sí, realmente fue todo un desafío para nosotras la causa, no solamente porque la acusación era muy grave en un principio, sino por el estado público que tomó, debíamos resguardar testigos, pruebas, y finalmente lo que terminó por decidir la suerte del proceso fue la pericia post-gesel que se hace después del testimonio del niño, que en definitiva, el resultado fue que tanto la madre como el niño padecían de una enfermedad mental, el relato que la señora había denunciado era inventado, se lo había puesto al niño, y el niño repetía debido a esta enfermedad mental, sin comprender lo que decía, lo que la madre le decía. En definitiva, la jueza se inclinó por la postura de la defensa, más allá de que la fiscalía había solicitado el sobreseguimiento por la duda. Lo cierto es que no solamente con esta pericia post-gesel, sino las otras declaraciones testimoniales que logramos reunir en la investigación, logramos demostrar que el hecho nunca había existido y que por lo tanto, tanto Valeria como Luis eran inocentes. Días muy difíciles, imagino. Muy difíciles, sí. Impensables también. Mucho dolor, mucha angustia en la familia, en la gente conocida. La verdad que mucho daño hizo esto. Ya sobre ese día, imagino que esos primeros días, la necesidad de salir, aclarar todo, de haber sido muy fuerte, y también la impotencia quizás de no poder rápidamente solucionar o dejar en claro que usted no había tenido participación, que el hecho no existía en definitiva, más allá de que en ese momento no se sabía. Claro. Bueno, todo nuestro entorno sabía que no existía ese hecho. Veinte años de carrera no son nada, o sea, no es poco. Así que por ese lado estaba tranquila porque sabía perfectamente que no había ocurrido y que éramos inocentes. Pero bueno, el hecho, los medios, lo que dice la gente, siempre la duda queda. Es difícil. Sego. Valeria, ¿cómo fueron esos días, digo, en cuanto a que se hace la denuncia? Me acuerdo que se hizo algún que otro reclamo de los padres ahí en el colegio. ¿Cómo terminó siendo la larga del tiempo? Ni hablar ahora con el ser de seguimiento, tu relación con la comunidad educativa del colegio, y también no sé si seguís trabajando ahí o cuál es tu situación laboral. Yo con el colegio hacía tres años que no estaba asistiendo por estar de licencia. Me dieron un cambio de funciones y empecé el año pasado en febrero. A esta persona, o sea, yo hace 20 años que trabajo en esa escuela, en la misma escuela. Toda la comunidad me conoce y mucha gente, casi la gran mayoría de la comunidad estuvo al lado nuestro, siempre. Yo me entero después porque yo no tenía contacto con la gente. Estuve encerrada ocho días en el calabozo y un mes en mi casa con la pulserita. Así que, bueno, yo y mis hijos no me dejaban tampoco ver los medios de comunicación porque fueron muy crudos, según ellos. Entonces, bueno, estuve como aislada. Pero sí me llegaba de mis compañeros y amigos que estaban todos con nosotros. Es más, cuando a mí me dan la libertad, me encuentro con mucha gente de la comunidad porque vivo ahí cerca, así que todos estaban alentándome y apoyándonos. Solo aquellas personas, como por ejemplo esta señora, que el niño estaba en segundo grado, no nos conocía, yo no lo conocía, porque todo el resto de la comunidad la conozco. Como estuve tres años sin trabajar de licencia, a esa gente no la conocía. Hasta Jardín, primero y segundo, no conocía esa nueva comunidad. El resto sí. ¿Y cómo es que aparece su nombre entonces en escena? ¿Por qué alguien la nombra? ¿O eso ha sido una ocurrencia? Y bueno, evidentemente así quedó demostrado, digo, en la justicia. ¿Por qué creen que pasó lo que pasó? Mira, yo creo que fue porque, como yo empecé con un cambio de funciones, empecé trabajando en la dirección. Yo no soy secretaria, soy auxiliar administrativa y uno de los roles era ir a abrir la puerta porque por el COVID los padres no podían ingresar a la escuela. Esta señora insistía en ingresar a la escuela, en ese momento el director atendía a todos los padres que necesitaban hablar con él, pero justo en ese momento estaba en una reunión virtual. Entonces tocaba el timbre cada cinco minutos, cada cinco minutos iba a abrir y le decía está ocupado, está ocupado y comenzó a elevar la voz, a insultarme. Entonces yo le dije que se tranquilizara, es más vino un celador a acompañar porque cuando hay así ese tipo de... siempre tratamos de estar de a dos. Y cerré la puerta. Y yo creo que de ahí ella se acordó de mi nombre porque ella nombra a Valeria. Somos varias Valerias en la escuela. ¿Pasó mucho tiempo desde ese conflicto, digamos, hasta la denuncia? Y habrán pasado dos semanas. ¿Y ustedes especulan con que la denuncia fue en venganza por eso? ¿Qué explicación la encuentran? La verdad que no sé, yo fue lo único que tuve con esa señora, o sea, la única relación que tuve con la señora. Entonces supongo que debe ser eso, que se enojó por eso. ¿Ustedes piensan lo mismo? Nuestra teoría fue que el niño venía siendo intervenido desde la sala de cinco, tanto por la DOAIT como por el ETI en algunas oportunidades, y asistentes sociales asistían a su domicilio. Y era una situación que el niño presentaba, que debía ser atendida. Tenía que hacer un tratamiento médico. Y tantas intervenciones que la madre recibía de otros organismos, sentía como amenazado su vínculo entre ella y el niño, que era una especie de simbiosis. Todo lo que hacía la madre hacía el niño, todo lo que decía la madre lo decía el niño. Tantas intervenciones y terceras personas que intentaron introducirse en ese vínculo para mejorar la salud del niño. Nosotras entendemos que se ha sentido amenazada en ese sentido, y a los fines de dar un corte o frenar esa intervención, que cada vez era más avanzada, hizo esta denuncia en contra del director, en contra de Valeria en su momento. ¿Cómo fueron esos días, esos ocho días que usted mencionaba recién, de estar encerrada, de pasar de un día para el otro, de una vida absolutamente normal, con las complicaciones que tenemos todos, con los buenos momentos que tenemos todos, estar encerrada en un calabozo? Fue de terror, la verdad que nunca me lo imaginé. Fue mucha soledad, mucha bronca, mucha ira, encima no estaba sola en el calabozo. ¿La pasó mal? Digo, con las otras personas que estaban ahí, de por sí de estar encerrada seguramente no es algo grato, está claro. No, gracias a Dios, las personas que estaban ahí creyeron en mí, cuando les conté, o sea, cuando yo ingresé ellas ya sabían, me nombraban la violina, y bueno, yo lloraba, lloré los ocho días, sin parar, porque no podía creer, porque no me dejaban ver a mis hijos, no sé, es algo que la verdad que me impactó mucho, por ejemplo, que me sacaran la foto con los numeritos, como en las películas, me pintaran los dedos, o sea, fue la verdad algo muy feo, que mis hijos me vieran esposadas, con las esposas que me llevaban a la fiscalía, cualquier hora, la verdad que fue horrible, fue algo que no me voy a olvidar y que no tendría que haber vivido nunca. Valeria, ¿te pudiste reinsertar laboralmente? Sí, estoy trabajando, pero en la Casa de Gobierno. Ajá. Y doctora, le pregunto también, bueno, como decíamos, en esta investigación también estuvo acusado el director, que incluso le estuvo más tiempo detenido, hasta diciembre del año pasado. Bien, él también fue sobreseguido, ¿cuál es la situación hoy de él a nivel laboral, a nivel penal? Sí, él también resultó sobreseguido, también por la misma causal, es decir, que el hecho no existió, y actualmente está trabajando, ha sido reubicado en otra institución, lógicamente, pero sí, hasta diciembre del año pasado, que estuvo siete meses aproximadamente detenido, no trabajaba, estaba en su casa, estuvo en domiciliaria desde julio hasta diciembre, y al día de hoy sí ha sido reincorporado. ¿Y qué tiene usted idea, doctora, de qué recepción ha tenido en su nuevo trabajo? Digo, porque por ahí hay personas que pueden decir, yo no creo en la justicia, y lo van a mirar de reojo, como hay personas que aceptan que es inocente, en definitiva. Sí, por los comentarios que me ha hecho Luis, ha tenido muy buena recepción, también él lleva más de 20 años en el ejercicio de la docencia, sin ningún tipo de antecedentes, ni penales, ni siquiera sanciones administrativas en su trabajo, es un hombre que es conocido en la comunidad, tanto de la escuela donde estaba, como en otras, porque ha trabajado en otras instituciones, y sí ha recibido mucho apoyo de la comunidad durante el tiempo que duró el proceso, y tengo entendido que ha sido bien recibido desde sus pares cuando regresó al colegio. La última consulta que yo les hago, ¿se borra todo con este sobreseguimiento? Digo, en cuanto a lo legal, ¿queda todo...? Sí. Digo, le pintaron los dedos, todo eso ya no corre absolutamente nada. No, 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 la causa queda cerrada absolutamente. Bien. Es un fallo que está firme, ¿no? Sí, 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 queda firme. Solamente pueden apelar las partes, la defensa, el sobreseguimiento, y en este caso, lógicamente, no lo vamos a hacer, así que... Y la fiscalía suponemos que tampoco, porque también solicitó el sobreseguimiento. No, no tiene posibilidades de hacerlo. Ah, bien. Y con todo el año que sufrió, del daño, digo, que sufrió ella, ¿qué se hace? Lo estamos evaluando. Realmente, nuestra primera prioridad era que esta causa penal se cierre, que salgan sobreseguidos con este motivo, es decir, no es que hubo duda, sino que directamente el hecho no ocurrió. Entonces, nuestra prioridad era cerrar este capítulo. En adelante, verá Valeria o Luis cómo quieren seguir con sus vidas y con el daño que han sufrido. Bien. Agustina Madiona, que es abogada, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Si quiere decir algo más, por supuesto tiene la cámara abierta. Sí, me gustaría decir que, como decían nuestras compañeras, que no haya una Valeria ni un Luis más. Porque todos los docentes estamos expuestos a esto. Me tocó a mí, le tocó a Luis. Tendríamos que ver la posibilidad de cambiar el protocolo, de ver cómo se puede tratar esto de diferente manera. Era porque para mí fue una madre, hizo una denuncia, me nombró, porque dijo Valeria, no dio mi apellido, no dio mi número de documento, y a los 10 minutos estaba presa. Y estuve un mes y 8 días presa. Y mi compañero estuvo 6 meses prácticamente preso, donde pasaron un montón de cosas. Entonces, los docentes estamos muy expuestos a este tipo de cosas. Me parece que, desde la Dirección General de Escuelas, se debería ver el cambiar el protocolo, el ver cómo nos tratan, porque somos funcionarios públicos. Está bien. Gracias a las dos. Muchas gracias. 7.58 minutos de la mañana.